señores y anoche fue mis república dominicana para mis universo tenemos a una cocotúa como ganadora una cocotúa fíjate fíjate el largo del cuello de esa muchacha es como tres cuellos de largo que ya tiene pero es una jirafa muy bonita muy bonita no habla bien español cosa que yo no entiendo una una mis república dominicana debería manejar a fondo el idioma oficial de la república dominicana pero los organizadores tienen su criterio ya definido y como hicieron le pusieron traductor o no ni siquiera le hicieron la pregunta en español ella respondió en inglés y la presentadora dijo esta que está aquí no va a traducir nada no va a coger lucha traduciendo y dio la vuelta y se fue o sea que la ganadora ni siquiera estamos seguros de que fue lo que respondió porque yo por ejemplo como una gran parte de la dominicanidad no soy muy experto en escuchar en el inglés de oído yo puedo leer y escribir en ese momento por bueno mira resulta que están en la ronda de preguntas y entonces le hacen una pregunta a cada una hecha por un personaje famoso de del canal 9 y la participante responde entonces llegó el turno de esta muchacha le hacen la pregunta en español que la pregunta le tocó alice ortega y le toca a alice ortega hacer la pregunta en una grabación en la pantalla aparece la grabación de del que hace la pregunta mensajense para eso fue que se inventó el whatsapp perdón escriban ese mensaje o siguen los suyos mi hermano continúa continúa oh por dios uno hablando de un tema tan serio de una cosa tan seria como el mis universo buena que está la 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 mis dominicana la cocotuba si es verdad que está la mis dominicana con noble español continúa le hicieron mis dominican mujer de mark anthony te decía la pregunta se le hizo a alice ortega en español le toca a alice ortega hacer la pregunta aparece una grabación en una pantalla gigante con alice ortega formulando la pregunta antes de eso menciona la presentadora la conductora que por un asunto de consideración a su corto manejo del español a ella le van a permitir responder en inglés y entonces le hacen la pregunta en español la presentadora mal se lo traduce con ayuda de que por cierto una puertorriqueña le mal traduce la pregunta como pudo con ayuda de alguien que smart así sí que la inteligencia la pregunta era que ella prefería si nacer bella nacer inteligente o nacer rica finalmente la chica responde que ella prefiere nacer inteligente porque esa interior bla 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 y va a contestar en mi opinión en un paréntesis de la historia mi opinión personal nacer bella es más importante porque razón porque siendo bella puede hacerse rica y si es lo suficientemente bella no hace falta que sea inteligente porque siendo rica y bella tendrá personas inteligentes que trabajen para ella eso así de simple pero retomo a la narración si le hacen la pregunta en español la presentadora hace un esfuerzo y será traduce el inglés luego ella responde en inglés que no doy la respuesta completa porque como mencioné mi inglés de oído deficiente apenas pude entender esa parte que explique y al terminar de responder en inglés la presentadora se voltea hacia la cámara y dice para fraseo está que está aquí no va a coger lucha traduciendo y da media vuelta y da por terminado el bloque de preguntas que casualmente esta jovencita es la última en responder y no se tradujo al público la respuesta yo te conté lo que me parece es de acuerdo a mi deficiente oído en inglés lo que me parece que fue su respuesta fue lo que yo te conté no estoy seguro porque la verdad que mi oído no yo puedo si lo leo yo te puedo decir lo que ella dijo pero de oído no y supongo que hay personas que tienen la misma condición el mismo nivel de conocimiento de inglés que yo o inferior que se quedaron en babia eso no tienen ni idea de qué fue lo que respondió quien debería ir a representar a la república dominicana en un certamen de belleza internacional ella se llama mariana estoy leyendo aquí verdad mariana boning ella es de ascendencia británica porque su papá es inglés y su mamá es dominicana aquí dice que ella nació aquí en la república dominicana y que luego se mudó a miami donde se crió para empezar a trabajar su carrera de modelo entonces aquí hay que hacer un paréntesis porque yo no son específicos no sé a qué edad se mudó pero si dice que se mudó para continuar o para estudiar su tema de modelaje supongo que no fue de niña quizá de adolescente lo quiere decir que ella aparentemente aparentemente se fue a vivir a miami ya adolescente supongo yo no no puede ser por el poco dominio del español hablar español bien no 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 conozco de jovencito que seguido de 12 años hablando español nítido porque tienen allá 10 15 años ya no hablan nada bueno pero eso es un símbolo una un sino o sea es una muestra de un se desapartó totalmente de la cultura dominicana no totalmente radicalmente hasta el punto de olvidar su idioma cuáles son los requisitos para el idioma de su madre oye aquí los requisitos para tú representar países dominicanos de necesidad dominicana tiene y bla 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 y para un certamen de belleza entiendo yo que uno de los requisitos aunque no diga más importante él son los recursos o sea no es verdad que una pasa cantando por más linda que sea de un barrio puede incluir a participar aquí porque tienen que tener un presupuesto atrás alguien que financie porque nada más esos moños mantén esos caballos así como yo se gastan un dineral se gana entonces uno de los requisitos más importantes ya lo cubría esa y a la dominicana y tenía su su recurso atrás imagínate ha trascendido la noticia de que ella esa es la novia de marc antony como esa es la famosa modelo que sale en los conciertos marc antony dominicana mariana boning o que fue novia de él no sé si es la que está ahora mismo yo no sé pero están ligando que ella tuvo un ella una relación con marcando ya tú puede ver el tipo de contactos que pueden tener esa muchacha esa joven y su agencia que ya trabajó de que para para la agencia mirada que son una agencia estadounidense muy conocida en cuanto al modelaje imagínate ya novia de marc antony en una agencia internacional de modelaje o sea todos los requisitos de belleza de dinero ya lo cubre que son el noventa y cinco por ciento ya otros cinco por ciento es que sea dominicana de aquí que eso se arregla fácil si los otros lo venen el otro es la excusa los otros son excusas si que acá está minúncula tuve que si le conviene representa una provincia o la otra se maneja si eso como con mudarse se resuelve y la acomodan aquí lo para mí lo que llama la atención en este tipo de ciertamente ya hablando un tono bien serio es lo que lo que significa un certamen de belleza en un país como nuestro estamos hablando de que de que el certamen de mis universos de mis universos y tal está vendiendo una representación de la mujer que no es lo que la mujer en términos generales debería estar abocada a querer representar a vender y una explotación de su belleza física de sus dotes físicos dentro de un certamen que es meramente comercial si bien si bien es cierto que tiene sus bondades que incentiva a por un lado a que la mujer en términos generales le dé importancia como se ve a su oficio no a sus dos de belleza eso por un lado lo otro que es lo comercial para mí no me convence mucho porque te tiene un choque social en cuanto a la mujer como un producto meramente de belleza y el otro corte social estamos hablando de la potestad económica para ese tipo de sectar estamos hablando de las famosas divas que todo el mundo aquí maneja bueno que hacen las divas se preparan para participar de estos certámenes las que no son finalistas o las que no llegan a algoza que son mujeres bellas muy hermosas que se prepararon hicieron una inversión para estar como están son las que luego se quedan pululando para bueno ya que no puede ser mis la y tengo esta inversión déjame decantarme por un oficio que aproveche mi 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 preparación física como la actuación por ejemplo la actuación el modelaje la presentación las presentadoras de televisión ta 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 y demás catálogos que solamente explotan el que el físico de estas chicas entonces de ahí se desprenden otras situaciones personales que todo mundo la conoce de la compra y venda de oferta y demanda no de vender la carne por la carne entonces eso es lo que me choca a mí de este tipo de certamen y lo que significa en cuanto al rol de la mujer en la sociedad y más en un país como este repito que aquí eso es dinero y cuál es el rol que debería ser el de la mujer a tu entender el rol que el rol que la merita como ser humano sí pero cuál tú entiendes que debería ser no de participación equitativa de que ellas de que el valor de la mujer no sea por su físico y su belleza que al igual que el hombre que si bien es cierto que tiene cuidado su físico y verse bien igual que el hombre su rol principal no sea el de su físico entonces una mujer que es bella no debería aprovechar que ella es bella y vivir de su belleza eso pareció eso parece porque si tú estás menospreciando ya yo estoy preocupado tú estás considerando que no sería para decirlo en un término más político que no sería digno verdad el vivir de su belleza y de todos los que beneficios que pueda traerlo es que eso fue lo que pareció que tú dijiste tú podrías explicármelo porque yo entonces no te entendí bueno por dar tu opinión porque yo no puedo yo te acabo de dar una explicación si yo quisiera entenderte y si tú no la entendiste la tergiversas yo no puedo pasarme los próximos cinco minutos volviendo te explicar tú le das para atrás que sería vivir de su belleza para una mujer bueno mira vivir de su belleza implicaría lo de todo lo que tiene que ver con promociones tú tienes anuncios para televisión tú tienes incluso personas que tienen canales de youtube instagram y demás redes y plataformas a donde hablan de maquillaje y hablan de que si yo que mujeres que simplemente se paran a mirar la cámara y hacen dos tres gestos y con eso tiene millones de seguidores y termina monetizando y consiguiendo promociones promociones de que un restaurante le paga para que ella se tome una foto y la poste comiendo en ese restaurante y ya por eso reciben dinero y ese producto de su belleza pero también tenemos el caso de la prostitución que yo no lo considero menos digno porque una decisión de la mujer ahora la trata de persona de eso sí yo estoy en contra pero si ella que lo decide porque le dio su gana está bien si ella puede vivir de eso bueno porque viva de eso si fue lo que escogió o sea yo no no creo que una persona se esté calificada ninguna persona para considerar la dignidad que tiene la decisión de oficio de otra persona y si además te sacaste la lotería genética pues por qué tú no va a aprovechar ese recurso que además te resultó gratuito por la naturaleza y que tiene que desarrollar con esfuerzo y dinero porque algunas tienen cirugía que implica dinero y otras tienen muchas horas de gimnasio que implica esfuerzo además del conocimiento y los cuidados modales y más cuáles conocimientos bueno el primero si se tratara de presentadora de televisión requiere de conocimiento de cultura general aquí en este país en todas partes del mundo y además este país es una islita de este tamaño con 10 millones de habitantes el futuro no está aquí el futuro está en el resto del mundo entonces para tu poder opinar sobre algo hablar de algo que tiene que tiene trascendencia internacional tú tienes que tener conocimiento de otras culturas de otro modo tú vas a hacer la cara bonita que está parada sonriendo a la cámara mientras el conductor o conductora real están hablando entonces estamos hablando de que en la televisión como conductora que donde está el verdadero beneficio además de belleza necesita conocimiento por ejemplo en la actuación actuar implica un conocimiento si no cualquiera pudiera actuar la razón por la que existen buenos y malos actores es porque hay personas que si asimilaron ese conocimiento y lo comprenden y otra persona que no yo supongo que los gremios feministas no no están critican mucho los gremios feministas son contrario a todo lo que es la mujer pero el feminismo de hoy en día es contrario a todo lo que es la mujer una de las principales digamos escritoras del origen del feminismo simón de boboa quien entre sus escritos pero la plantea la idea como filósofa de que no se le debería permitir a la mujer ser ama de casa porque hay muchas escogerían ser ama de casa o sea desde entrada el feminismo es una ideología totalitaria a donde a la mujer hay que decirle que lo que ya tiene que ser y cómo tiene que comportarse todo liberal que la corriente a la que yo pertenezco dice que a la gente hay que dejarlo ser lo que quiera si quiere ser eso bueno es eso y asume la consecuencia y la responsabilidad de eso que decidió ser si lo que decide ser es un delincuente bueno porque enfrente a la justicia si lo que decide ser es un intelectual bueno porque devore libros así según lo que decidió así sea prostituirse tendrá que asumir la consecuencia y la responsabilidad de esa decisión pero hay una tendencia hay una tendencia de las mujeres que se que deciden entrar a estos concursos hay una tendencia que muestra de que no su desarrollo intelectual está descuidado eso es una consecuencia de la extrema belleza una consecuencia si recuerda que ante la pregunta de que tú prefieres ser rica bella o inteligente yo te mencioné que lo más práctico sería ser bella porque siendo bella puede hacerse rica y siendo rica puede pagar personas inteligentes que piensen por ella sucede que las niñas muy muy bellas siempre es muy común que tengan un amiguito que sea capaz de hacerle la tarea con tal de que ya le dedique un poco de atención por lo que no necesita pensar demasiado durante su niña tú crees que eso eso puede llegar a elegir la belleza una persona que una persona que una persona inteligente no va a deducir eso que una persona que no es inteligente no va a deducir eso que tú dices si una mujer le pregunta que tú prefieres ser bella inteligente o rica y elige bella entonces no es inteligente no te va a deducir eso que tú acabas de deducir hay una contradicción evidentemente no es inteligente entonces lo práctico entonces entonces evidentemente la intención de la pregunta es que se abogue por la inteligencia independientemente del certamen que esté aquí supuestamente premiando la belleza porque qué es lo que hacen tenemos un certamen de belleza mis universo dominicana que va a elegir entre las mujeres más bellas pero todo el predicamento del certamen aparte de tú ver la belleza siempre están hurgando otras cosas como se desempeña en escena con la capacidad que tiene la preparación que es una preparación todos los oficios humanos necesitan una preparación ahora el hecho del enfoque de la belleza física del certamen es lo que lleva a que sea negativo para las mujeres entonces porque tantas aspiran a esos certamen no porque porque el rol femenino en la sociedad actual lamentablemente tiene un atraso de más de 100 años la mujer la mujer un atraso con relación a que a su participación en la sociedad pero con relación a que o sea atrasado con relación a que su participación la participación que tiene la mujer el rol que tiene la mujer en la sociedad del siglo 21 y tiene un atraso cuál es el rol pues eso fue que te pregunté que debería tener o sea cómo debería ser porque yo te lo pregunté tú me participación esa que se supone que la participación igualitaria en términos legales al hombre pero ya ya está eso no que esté que esté establecido por ley en algunos sitios no quiere decir que se funcione así ahora mismo se supone que ante la ley la mujer y el hombre son iguales pero la sociedad no lo asimila así muchos hombres entienden quiénes son la sociedad nosotros los hombres y las mujeres por lo tanto las mujeres tienen la posición que ya quieren tener las que quieren ser amas de casa son amas de casa la que quieren ser candidata a mis universo pues se inscriben y son candidatos a mis universos que los hombres el que quiere ser ingeniero estudia ingeniería el que quiere ser otra cosa entonces no existe esa desigualdad que no está mencionando lo que existe son decisiones personales personas que escogen una cosa en lugar de escoger otra decir que estamos atrasados y no saber decir con relación a que no es más que una intención totalitaria en donde alguien decide pero pero cómo debería pensar para decir que no sabe en relación a que hay un atraso porque te lo pregunta y no me lo respondiste no que tú no hayas querido escuchar porque te acabo de decir no no lo dijiste dijiste que existe un atraso de más de 100 años te pregunto en la participación con relación a que a la sociedad en su participación igualitaria lo acabo de decir pero a cuál sociedad no a cuál sociedad entonces la sociedad la sociedad no es que lo que pasa es que lo que tú estás diciendo no tiene sentido tú estás hablando de que estamos atrasado atrasado con relación a quién mira estamos corriendo y yo voy en segundo lugar quién ven primero si estoy atrasado quién es el que está adelantado que es el punto de referencia el punto de control sería quien está adelantado si tú piensas si tu pensamiento es lineal y tú piensa dentro de esa tarea no puede salir no es pensamiento es que tú provocas una pregunta a la que tú no tienes yo dije claramente claramente y lo repito bueno para ti para que tú lo pude a poner a darle replay otra vez que el vídeo es que la participación de la mujer en la sociedad tiene atraso de años porque porque el hombre el hombre en la sociedad era que dominaba y controlaba aunque ahora se hayan hecho leyes leyes que garanticen la igualdad del hombre la mujer en la sociedad en la praxis en la praxis no se está viviendo así todavía hay mujeres que se sienten al menos todavía hay hombres que sienten al más todavía esa participación de la mujer por lo que tú quieras no se ha asumido no se ha asumido su totalidad lamentablemente porque porque la misma idiosincrasia de una sociedad que vivía con la mujer subyugada ha hecho que se haya creado una cultura mental en el hombre y la mujer de que ella tiene este rol por ser mujer y el hombre tiene este rol superior por ser hombre que pasa ahora es verdad que hoy en día hay leyes que garantizan que ustedes igual ante ante la ante las leyes pero las sociedades no han aceptado no han adoptado eso al 100% no lo han adoptado y por eso tú ves sociedades como esta dominicana que dicen todavía el país no está preparado para una mujer presidente porque dicen eso no sé nunca he escuchado a nadie decir eso bueno tú no lo ha escuchado tú no lo ha escuchado aquí no gales decir eso en este país que la república dominicana no está preparada para que una mujer sea presidente yo nunca he escuchado eso él nunca lo escucha no yo nunca lo he escuchado montones de veces donde quiera que tú vas tú escucha gente diciendo no a ningún lugar a lo que yo he ido a escuchar alguien decir eso lamentablemente el mundo no gira alrededor tuyo porque eso es lo que yo creo que tú entiendas porque yo lo he escuchado aquí tenemos no gales que también lo he escuchado en los años 40 fue que se estableció el voto de la mujer imagínate eso hace muy poco tiempo eso es lo que hay que explicar a delio que él no entiende no lo que pasa que mi punto no es ese mi punto es que siguen criando a los hijos y a las hijas de con una mentalidad machista todavía entonces las machistas son las madres entonces entonces el machismo no es un asunto legal sino un asunto de lo que la madre entiende que conviene bien sí mi hermano no es legal porque hace cuando mi hermano escúcheme anteriormente la mujer en el rol de sociedad no podía ni siquiera estudiar tenía que quedarse teniendo los muchachos no podía ni votar porque tenía que estaba subyugada en su hogar por debajo de su jefe que era su marido pero eso ya no es así pero hace cuánto no es así suficiente tiempo tenemos la generación que vota votando hoy en día nació con el derecho al voto las jóvenes que están votando hoy en día sacándola muy muy anciana pero fueron criadas sacando las mujeres muy ancianas todas votan tienen tienen el poder de votar entonces han decidido vivir de esa manera no hermano que han decidido no no es una decisión no de ellas no de quién es la decisión es un tema social que viene arrastrado pero quiénes son la sociedad mario exactamente entonces una decisión de ella porque ya son parte de la sociedad si todas las mujeres decidieran vestirse de verde sería la sociedad de las mujeres que visten de verde pero lo siguen decidiendo ellas el punto es que cuando tú pretendes decidir por las mujeres te está convirtiendo en un régimen totalitario la sociedad ha decidido quién es la sociedad tú sabes que la izquierda y lo populista en sentido general porque la derecha lo hace inventan figuras etéreas como la sociedad el pueblo invento la gente si son inventos quién es el pueblo dónde vive el pueblo para ya preguntarle mire pueblo es verdad que usted quiere que construyan una carretera no se inventan una figura el pueblo quiere que nosotros pero quién el pueblo en el pueblo oye me hace pero es que así como funciona entonces en la sociedad obligado a las mujeres las mujeres hacen lo que hacen tú sabes que las mujeres tienen el control de los hombres que los hombres todo lo que hacemos es con tal de que las mujeres nos pongan atención todo todo lo que hacemos el eso desde ser muy bueno en los deportes verdad en la escuela y cada vez que tú metes un canasto en la cancha de básquetbol te voltea a ver si la muchachita te está mirando y arregladito y peinadito y que si yo que las mujeres son las que tienen el poder lo han tenido todo el tiempo nosotros somos la quinta pata mario herrera de leo medina josé maracayo suscríbete comparte y comentar